Odebrecht es algo que ustedes han estado escuchando o leyendo en diferentes lugares y muchos de pronto dicen no se ni que es eso, miren la verdad es que la palabrita nos aleja un poco de lo que esta sucediendo alrededor de lo que es este concepto, es un apellido este apellido es de una familia brasileña, que pues por allá de los cuarentas, por allá de 1944 fundan esta empresa y es una empresa bueno muy diversificada que a partir de los años 80 crea una cosa que se llama la caja B a finales de los 80 la caja B se refiere a un área que es de relaciones estratégicas de esta compañía brasileña, que hace esta compañía brasileña, pues bueno como tiene muchos intereses en infraestructura y en diferentes ramos que pueden ser comprados por los diferentes gobiernos pues ellos deciden que la mejor alternativa para crecer en sus negocios es dando sobornos, que países están en la lista de los sobornos, que Odebrecht ha estado dando, bueno ahí les va Angola, Mozambique Guatemala, Perú Venezuela, Estados Unidos Colombia, Panamá República Dominicana Argentina, Ecuador y México ahora, cuando se empieza a hablar sobre todo del tema de los sobornos, son varios países los que empiezan a abrir toda la información del tema, con excepción de cual creen México y México toda se da el lujo de decir que van a tardar años en abrir todos estos documentos que hay donde se está viendo el soborno de Odebrecht porque lo cierran y porque lo cierran particularmente en estos tiempos porque quien inició todos estos grandes sobornos en el país, se llama Felipe Calderón es en el sexenio de Felipe Calderón cuando Odebrecht empieza a generar toda esta corrupción por todos los niveles para hacer grandes negocios obviamente, esto está completamente ligado a Marihuanita Zavala esta mujer que sabemos que fue la que hizo toda la corrupción de Mexicana y que después se liquidó Mexicana y que es responsable también de todo lo que sucedió con la impunidad de la guardería ABC, bueno pues ella también estaría involucrada en todo esto porque definitivamente está si no estuviera, se abrirían todos los expedientes Odebrecht ha hecho muchísimo daño muchísimo daño pero particularmente si queremos decirles que tenemos que mantener una exigencia de que toda esta documentación sea dada a conocer y transparentada evidentemente y seguramente va a haber funcionarios del PRI también ahí metidos obviamente, entonces es evidente que en tiempo electoral es cuando menos les conviene que todo esto salga a la luz y de por si ellos se reservan el derecho sobre las cosas como se les hincha la rechengada gana en este tema tan importante en este momento lo van a hacer con mayor contundencia pero no te olvides Odebrecht ha operado y opera en México con sobornos y es Felipe Calderón la principal estrella de toda esta corrupción junto con su mujer la marihuanita Zavala Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón, la revista Basista Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón, Calderón Calderón, la revista Basista ¡Gracias!